Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti, Elisa Ollero y Karina Barrez. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, muy bienvenidos a Entredichos. Hola Karina, buenos días. Hola Carmen, buenos días. Qué lindo estar nuevamente aquí con ustedes. Las extrañé, las extrañé un poquito y extrañé a todos nuestros oyentes también, que siempre están presentes aquí escuchándonos en FM Concepto 95.5, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre te acerca a novedades del mundo de la traducción pública, de la interpretación, de las distintas áreas de trabajo en las que nos movemos los traductores, y que hoy vamos a hablar de una que está siempre en el candelero. Y el cuco también. Un poco el cuco, pero a la vez te divierte cuando aprendes un poquito a traducir estos términos económicos y macroeconómicos, y para eso vamos a tener la visita de una especialista en el tema que ya le vamos a contar quién es. Y contanos Karina, ¿dónde nos pueden escuchar nuestros oyentes si no pueden sintonizar en este momento la radio? Bueno, nos pueden escuchar por internet en www.conceptofm.com.ar Perfecto, ¿y nuestras vías de comunicación? Las vías de comunicación son por Facebook, Entredichos OK, por Twitter, arroba Entredichos OK, o por Instagram, arroba Entredichos CTPCBA. Qué bueno, Karina, siempre el colegio trae también muchas actividades, ¿no? Tenemos una agenda muy nutrida, tenemos cursos, seminarios, charlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y quienes siempre nos acompañan y auspician este espacio son nuestros amigos de AVI. FINE READER 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. FINE READER 14, una herramienta imprescindible para los traductores. AVI, sponsor oficial de Entredichos. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. ¡No te los pierdas! Y ya se está terminando el año, ¿no, Kari? Pero el colegio siempre tiene actividades para proponerte, para seguir estudiando y también para seguir intercambiando con colegas. Sí. Contanos, Kari, ¿qué tenemos ahora para el mes de noviembre? Bueno, tenemos el miércoles 6 de noviembre, dos cursos tenemos. Inserción laboral, consejos y errores más comunes, a cargo de la traductora pública Lorena Roque, para la temática ejercicio profesional, inserción y desarrollo laboral, destinado a todos los idiomas. Y ese mismo día, contrato de fletamento, a cargo de la traductora pública Andrea Viallo, y la temática es traducción especializada jurídico-legal para idioma inglés. Perfecto. Súper interesante las clases de Andrea. Después tenemos el jueves 7 de noviembre, curso inicial de MemoQ, dictado por el traductor Santiago de Miguel, con la temática tecnología, aplicaciones informáticas, también destinado a todos los idiomas. El viernes 8 de noviembre, bueno, y algo de portugués que me encanta anunciar. Sí, por favor, por suerte te tenemos a vos, Kari, para pronunciar estos títulos en portugués. No por eso, sino porque haya cursos de portugués, que no es que no se quieran hacer cursos, sino el tema es tener participantes. Contrastividad, aishpreita en la traducción portugués-español. ¿Sabes qué quiere decir aishpreita, Carmen? Al acecho, a cargo de un genio, que es el profesor Marcelo Canosa. Un genio total, por supuesto, idioma portugués. Qué bueno, estén atentos para inscribirse, enviar el correo, llamar por teléfono, inscripción presencial, lo que puedan. El martes 12 de noviembre, finanzas personales para traductores independientes, dictado por Gonzalo Pagura. La temática es traducción especializada científico-técnica-económica-financiera para todos los idiomas. Muy bueno, esa actividad organiza la Comisión de Economía y Finanzas y la idea es un poco que Gonzalo nos cuente a los traductores cómo podemos organizar nuestras finanzas. Trucos que podemos saber, por ejemplo, a la hora de usar las tarjetas de crédito. Muchas veces las usamos mal, no conocemos los intereses, los conceptos que nos cobran de más. O incluso también, bueno, quizás ahora en esta época es difícil que te sobre un poco de dinero, pero si te sobra, ¿dónde invertís? ¿No? No siempre es comprar moneda extranjera, que ahora está difícil porque tenemos cepo y vamos a ver qué... Super cepo tenemos. Super cepo tenemos ahora, pero también, por ejemplo, si podés invertir en bonos, no sé, etcétera, etcétera. Qué interesante, Carmen. Muy interesante esa charla que organiza la Comisión de Economía y Finanzas. Y también, bueno, hay una videoconferencia de esa charla, ¿sí? Sí, sí, porque vamos a transmitir por videoconferencia. Buenísimo, cuántas actividades, ¿no? Y después tenemos las destacadas, Carmen. A ver, ¿cuáles son? Tenemos el viernes 8 de noviembre de 18.30 a 21, el encuentro de fin de año de la Comisión de Idioma Italiano. ¿Y sabes cómo se llama? Sintonía en Italiano, la radio que se ve. Ah, mirá, ahí tendríamos que estar las chicas de Entredito. Claro, porque... Haciendo un poco de radio. Entre los temas que se van a tocar es que miran, escuchan y leen los italianos residentes en el exterior, por ejemplo. Después, otro tema es L'Italia en el Mundo, a cargo de Fabrizia Fioroni y su equipo, un programa de radiodifusión de la cultura italiana. Qué lindo. Tiene un arancel módico de 200 pesos y es en nuestra sede de Avenida Corrientes. Y tenemos otra actividad destacada, Carmen. Otra destacada del mes. Más, exacto. El sábado 9 de noviembre de 9.30 a 18, el segundo encuentro nacional de traductores correctores. Que tiene como tema, traducción y corrección, una alianza imprescindible. Sí, que nos estuvieron contando las chicas de la comisión, ¿no? Y de paso saludamos a todos los correctores, cuyo día se celebró el 27 de octubre, ¿no? El domingo pasado, sí, sí, sí. La persona que nos acompaña hoy también es correctora, ¿eh? Ah, cuántas pistas que estamos dando. Súper, súper, súper vasto, ¿no? Así que, bueno. Esto es Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Karina, y te cuento. Quien nos acompaña hoy, y agradecemos muchísimo que se haya acercado hasta la radio para conversar con nosotros, es la traductora pública de inglés e intérprete Sandra Ramaciotti. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás? Buenos días, chicas. Gracias por invitarme. Un gusto estar acá con ustedes. Un placer. Muchas gracias. Sabés que Sandra fue mi profesora. Ah, ¿sí? Una genia. Lo que aprendí de traducción, de términos de economía. Carmen, excelente alumna. Porque la técnica y la metodología de enseñanza es de esas que no se te olvida nunca, ¿no? Y que, por eso, siempre rescato, sobre todo esto del uso de metáforas para traducir términos económicos, que no se te va más, no se te va más. Y eso me parece genial. Y contanos, Karina, Sandra es docente, además, ¿dónde enseña? Sandra es docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica, en la Universidad del Museo Social Argentino y en la UADE. Oh, ¿cuánto? Y además escribió un libro, en coautoría con Victoria Rodil, que se llama Glosario Económico Financiero, Uso Metafórico de Voces. El uso metafórico, Sandra. ¿Por qué usamos metáforas para traducir la economía? Para traducir la economía, entre otras, ¿no? Entre otras, sí. Claro, la metáfora es permanente, permea en todos los ámbitos, pero bueno, hoy vamos a hablar de la economía, de la política económica, de las finanzas. Y la metáfora necesita usarse para sacar a la luz el trasfondo de una dinámica que, en general, puede ser complicada. Entonces necesitamos sacarla a la luz a través de nociones que nos son más familiares. Como, por ejemplo, la navegación, ahora vamos a ver ejemplos, pero la navegación, el agua, la física, el mundo animal, de la naturaleza. Pero lo interesante es que muchas veces nosotros, al ser traductores, nos vemos ante la necesidad de tener que analizar un texto. Pero muchas veces las metáforas, al usarse tanto, pierden ese poder evocador. Entonces se usan, terminan siendo metáforas lexicalizadas que pierden ya esa sensación de ser metáfora. ¿Hay que ir cambiándolas, Sandra? No hay que cambiarlas, sino que hay que establecer con el texto un diálogo y darse cuenta de todas las metáforas que usamos para que cuando nosotros tengamos que hacer una traducción de un texto o una interpretación, ya sea directa o indirecta, podamos usar esa especialidad, ese tipo de texto, de colocaciones o de expresiones que son tan propios, en este caso, de los economistas, etc. Hay distintos tipos de metáforas. Las metáforas dominan el razonamiento en todas las áreas de especialidades de ya, pero es importante, como dijimos, para organizar la realidad. Es un elemento constitutivo, que las usamos en la lengua general. ¿Qué sucede cuando usamos las metáforas en los lenguajes de especialidad y en el caso de la economía en este caso? Como dijimos anteriormente, es tratar de evocar vínculos con aspectos que nosotros ya conocemos, o sea, vínculos analógicos con realidades que ya no son más familiares, con objetos, con animales, con la naturaleza, con el cuerpo, con la mecánica. Con la comida también, Sandra. Con la comida, con los colores, con el alfabeto, que después vamos a ver. Entonces, es mucho más concreto. Por eso se establece una relación de asimetría. Acercarnos a un elemento abstracto a través de elementos concretos que ya nos, con los que estamos familiarizados. Hay muchas explicaciones y muchos autores que abordan el tema de la metáfora. Desde Humberto Eco, Aristóteles, Nietzsche, Eco y Lakoff, que habla de las metáforas cotidianas. Digamos que son, hay muchos y muchos otros autores, pero digamos que básicamente lo importante es que sepamos que la metáfora no es solamente embellecimiento, que también lo es, sino que es un instrumento de conocimiento, como dice Humberto Eco. Es ahí donde se establece el desafío de la traducción. Porque nosotros, como traductores, tenemos que ser capaces de entender esa sustancia del contenido y poder establecer esas relaciones que se establecen en los textos. Que, bueno, no muchas veces, no siempre, están tan a flor de piel. Entonces, tenemos que ser capaces de reconocerlas. Hay formas para reconocerlas. Estaba pensando, para poder establecer una metáfora, en realidad hay que saber bastante del tema. Pero también eso, como siempre suele destacar Sandra en los cursos o en las charlas que da, por supuesto que muchas veces vos podés traducir de otra forma, utilizar otra expresión equivalente, pero cuando usás la metáfora y la que se aplica a esa especialidad, también demostrás mucho el conocimiento que tenés del tema. Entonces, creo que eso, los clientes, por ejemplo, los especialistas en el tema, se dan cuenta cuando un traductor maneja la jerga y maneja el uso metafórico de voces que son propias, idiomáticas. Es muy importante que nosotros, como traductores, en cualquier área, reforcemos la idea de que tenemos conciencia y pleno conocimiento de la terminología que se utiliza y las características. Hoy hablamos de las metáforas, pero también pueden estar los neologismos, los préstamos, los calcos. Hay una cantidad de recursos. Nosotros a nuestros clientes o cuando tenemos un encargo de traducción, tenemos que asegurar y garantizar y que ellos sepan que nosotros vamos a tratar de generar una traducción que vaya por esos giros, que sea lo menos marcada posible. O sea, que es una traducción marcada, que se percibe mucho como traducción. Si bien siempre va a haber una percepción de traducción, en un punto hasta es deseable, hay teorías al respecto, que sea lo menos marcada en cuanto a la terminología. Humberto Eco decía en ese sentido que el desafío del traductor es establecer las mismas relaciones que se establecen en el texto original. Y eso, digamos, que tiene que ver no solamente con la sintaxis, con el estilo de redacción, con la sinonimia, sino también con la precisión terminológica. Por supuesto. Y contanos, Sandra, porque ya me da curiosidad. Bueno, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene una economía así como en ebullición. Dinámica. Demasiado. En ebullición, ahí está, usaste la metáfora del agua. En ebullición, por ejemplo, es la metáfora del agua, ¿no? Contanos alguna de las comidas. No sé por qué, pero me gusta la de las comidas. Yo te voy a contar, primero te voy a contar, que estuve leyendo algunos informes del Coloquio de Ideas 2019. Ustedes saben que es un encuentro empresarial muy importante del país, donde de alguna forma se van estableciendo los puntos importantes en términos de política económica y la agenda a futuro. Entonces, una de las metáforas que se utilizaron en el Coloquio de Ideas es la de utilizar las luces altas para mirar más allá de la coyuntura y la incertidumbre local. Y esa fue una metáfora que sobrevoló muchos de las charlas y de las ponencias, entrevistas y exposiciones. Entonces, esta metáfora, digamos, la de las luces altas, es una metáfora que surge en ese momento, que tiene cierta creatividad para hablar de, bueno, ir más allá, mirar más allá del aquí y ahora. Claro. Después, entonces, la metáfora tiene como un ciclo de vida. Vos tenés una metáfora que aparece como esta, vamos a imaginar, que comienza a utilizarse, se populariza, y luego se incorpora a la terminología. Y ahí se convierte en una metáfora lexicalizada, donde va a tener cierta estabilidad de uso. Hay otras metáforas que no, que quedan ahí, y que ahí quedaron y no se van a volver a usar. Por ejemplo, están las otras, les cuento otra cuestión. Hubo un empresario que decía, en cuanto, estaba hablando del sistema tributario, de la base de tributación en este momento en la Argentina, hablando del coloquio de ideas. Entonces, él decía, mirá la frase, ¿no? Dice, con la base de tributación, siempre se va a cazar al mismo zoológico, pero ya se fueron muchos animales, quedan los hipopótamos y los elefantes. ¡Ay, qué gráfico! ¡Ay, sí! Entonces, bueno, el tema de los animales. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto se llama una metáfora extendida. Recurre el tema de los animales no casualmente, porque los animales estructuran todo un campo. De hecho, los inversores se atraen, están las estampidas de inversores, está el... El lobo de Wall Street. Exacto. Está el capital golondrina, la inversión golondrina. O sea, hay mucha evocación a las aves y a los animales, pero fíjate que quedan los hipopótamos y los elefantes, los grandes, y los otros animalitos ya, por la presión tributaria, fueron desaparecidos. Entonces, estas son metáforas extendidas, que sirven para ilustrar, también para entretener y embellecer, pero sirven para ilustrar complejas situaciones y relaciones. Y también sirven para establecer ciertas corrientes de pensamiento, que son cuestiones ideológicas, que por ahora vamos a dejar de lado, porque les quiero contar de otras cuestiones. Hay otras metáforas que ya son parte estructural, que son metáforas de estas cristalizadas, que a lo mejor no vemos, ya no percibimos tanto, pero que son colocaciones ideológicas propias. Por ejemplo, que se usó también en el coloquio de ideas, luchar contra la evasión, establecer una lucha contra. Cualquiera de nosotros dice luchar, ya no nos suena como, no nos imaginamos luchando contra la evasión, pero es una metáfora. Combatir el hambre, poner el foco en la educación, la sensación térmica post-paso. Entonces, todas estas son metáforas que nosotros usamos ya sin, es decir, en algún punto, pierden el valor evocador. Por eso se dice que muchas veces es más fácil reconocer la metáfora cuando la vemos en nuestro idioma, en nuestro otro idioma de trabajo. Si las lees en portugués, si las lees en francés, en italiano, en inglés, a lo mejor se perciben mucho más, porque están como de afuera. Nuestra lengua madre ya están tan incorporadas que uno ya no las reconoce como tal. Claro, no las distingues. Y como un traductor, ¿dónde puede encontrar la fuente de información, por ejemplo, en el idioma extranjero? ¿En inglés? Yo me acuerdo que en nuestras clases siempre nos hacías leer El Economista, The Economist. El The Economist, sí. Me imagino, además de estas revistas especializadas, ¿qué otros lugares podemos tener como fuente de consultas? Lo que decimos en los cursos es establecer una conexión y una relación con los textos que leemos en los idiomas de trabajo que tengamos, dos, tres, cuatro, e ir prestando atención a cómo se van expresando las ideas y a partir de ahí tomar notas, registrar, hacerse, tomarlo, incorporarlo, adquirirlo, anotarlo, memorizarlo, para empezar a darnos cuenta de que hay cierta estabilidad. Por ejemplo, vos sabés que hay campos que metaforizan. Dijimos recién los animales, la salud, el agua, pero les voy a hablar de uno ahora. El tema de la navegación y de los barcos. Entonces, por ejemplo, una de las frases que encontré leyendo los informes del coloquio, la Argentina será un barco que seguirá navegando en aguas no tan calmas. La metáfora de la navegación, es una metáfora muy vasta que se utiliza muchas veces, como dijimos antes, retóricamente e ideológicamente por distintas cuestiones. Pero, si vamos al tema lingüístico puro, es la metáfora que habla de la crisis, la metáfora que nos convoca a capear la tormenta, a tener un viento a favor, un viento de cola, un viento en contra cuando las circunstancias son adversas. Y el capitán o la capitana del barco, en contra del norte, la economía flote. Hoy estamos hablando de la economía, pero también las empresas utilizan sus propias metáforas y cada empresa también tiene sus propias metáforas porque es la manera en la que quieren organizar su realidad. Y qué importante que es conocer eso, Sandra, O sea, uno como traductor, ¿no? Muchas veces uno tiene su propio estilo, pero después entregás tu trabajo y el cliente te dice, no, pero bueno, nosotros acá decimos de tal forma o usamos tal terminología. Qué importante que es ir familiarizándose también con la jerga interna de la empresa para la que trabajas. Hay un ejercicio que hay que hacer que es leer con atención, prestar atención a los vocablos, prestar atención al estilo, cómo comienzan las oraciones, cómo las estructuran, porque eso a mí me genera cierta sensibilidad que después puedo utilizar para abordar otros tipos de textos, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante en cuanto tenés un encargo de traducción, te dan dos, tres textos de muestra y vos podés ir leyendo y rápidamente acceder a ese estilo para que yo después cuando hago una traducción le pueda dar a mi cliente la garantía de que el texto va a ser como a él le gusta, que va a ser un reflejo no solo de esa idea, sino de la forma en la que quiere que esa idea se transmita. Excelente. Qué interesante. Muy interesante. La verdad que nos pasaríamos horas escuchándote, Sandra. Sobre todo el tema el tema de las metáforas que lo explica tan claro ella y además que te das cuenta que te queda enseguida, ¿viste? Porque lo grabás con la imagen, pero bueno, así también como tenemos imágenes tenemos mucha música en este programa, Sí, vamos a relajarnos un poco. ¿Qué vamos a escuchar? Hoy, Cari, elegiste vos el tema. Vamos a escuchar una canción de Rita Lee que se llama Cor Chihosa Shockey. Ay, Rita Lee, me encanta. Sí, que habla un poco de que la aparente fragilidad de las mujeres no está al cuidado. Así que la escuchamos. Rita Lee. Ahí escuchábamos a Rita Lee. Sí, qué buen tema, Cari. Me gusta mucho, Rita Lee. Sí, me gusta, me gusta mucho. Bueno, y seguimos aquí en Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy con la gratísima compañía de la traductora Sandra Ramaciotti que nos está contando acá un poco de cómo podemos usar las metáforas para traducir términos relacionados con la economía, las finanzas y demás. Y contanos, Carina, ¿dónde estamos? Estamos en FM Concepto 95.5 o por internet www.conceptofm.com.ar Y si no nos pudiste escuchar el sábado, el programa se repite los domingos, también a las 10 de la mañana. Y si no nos pudiste escuchar ni el sábado ni el domingo, el lunes se sube a nuestro canal de YouTube Entredichos. Perfecto. Y quienes siempre nos acompañan, no sé si nos escuchan, pero nos acompañan siempre, son nuestros amigos de Tranceconomy. Tranceconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción, Gestpoint para su gestión. Y como decíamos recién, cómo las metáforas nos ayudan a entender un tema que es un poco abstracto, ¿no? La economía, cómo funciona, también todo esto de los mercados de valores, todos los movimientos que hay, bueno, y en nuestro país que la verdad que... Te iba a decir, en un país que genera tanto material para metáforas, porque acá año tras año se crean términos... Términos acuñados aquí en la Argentina y que por ahí decís, ¿y esto cómo le explico a un inglés lo que es el cepo cambiario? Ahí está. Hay algunas expresiones, que esto que decíamos hoy cuando hablábamos de las luces altas, ¿recuerdan? Hay metáforas que se van utilizando en el momento y que van surgiendo en el momento, luego pueden lexicalizarse o no. Pero ustedes vieron que la última, la última es reperfilar. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Reperfilar es una metáfora, ¿no? Perfilar, reperfilar. Sí. Entonces uno, si va al diccionario, busca en la rae, ve que dice marcar o trazar un perfil, aderezar, adornar, completar o rematar con esmero, tres acepciones, y vos decís, ¿y qué hago con esto? Entonces, hay algunas metáforas que tienen un neto carácter eufemístico. Un carácter eufemístico que tiene diversos fines. Evitar precisiones claras, poder evitar hablar de la gravedad de una situación, edulcorarla, promocionar una idea, persuadir al destinatario, difundir o imponer una idea de una manera políticamente correcta. Y ahí es donde el traductor tiene algunos desafíos. Entonces, muchas veces cuando estas metáforas surgen en un país, reperfilar, tuvimos en algún momento el blindaje, el corralito y el corralón. ¿Se acuerdan que se hablaba del corralito y el corralón? Sí, que ahora tenemos, estábamos así como con el temor de un nuevo corralito. Claro, exacto. Entonces, bueno, muchas veces si esa metáfora no está lexicalizada, habrá que transparentarla y explicarla de alguna manera y explicar y dar cuenta de esa situación y no más, no tenemos muchas más opciones. ¿Sabes que yo he visto textos, ya no me acuerdo en qué medio, que estaban en idioma extranjero y corralito en su momento, ¿no? Corralito lo tenían entre comillas o en itálica, no estaba traducido. o lo dejamos en español para, bueno, que alguna persona interesada busque y vea y nosotros después hablamos de un banking freeze o algún tipo de explicación y demás. Esas son las metáforas que surgen que tienen ciertas, como dijimos recién, intenciones. Sí. No decir las cosas por su nombre, que a lo mejor es no podemos pagar, vamos a tener que reestructurar. ¿Sabes que estaba pensando con reperfilar? Claro, no podemos pagar, vamos a tener que reestructurar y quizás, bueno, no somos nosotras quienes debamos decir quizás qué puede suceder. Suena mejor decir reperfilar que de unas otras cosas. Pero hay metáforas que ya están estereotipadas, cristalizadas, que se recurre una y otra vez a las mismas y esto se establece a partir de campos, como hablábamos antes. Por ejemplo, dos, recién hablamos del campo de la navegación, donde hablábamos de sacar el país a flote, de anclar la divisa. Si nosotros prestamos atención, como nuestras culturas en general, cuando hablamos inglés, francés, italiano, portugués, no están tan alejadas una de la otra, tratamos, en general, se metaforiza con los mismos campos. No se usa la misma metáfora muchas veces, pero sí se recurre al mismo campo. Entonces, por ejemplo, tenemos la metáfora que alude al campo de la salud. Entonces, hablas de una economía anémica, una economía en terapia intensiva, una economía que necesita oxígeno, 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 la economía. Entonces, muchas veces, a lo mejor yo no voy a usar la misma metáfora exacta, pero sí puedo traducir utilizando el mismo campo. Esto no lo vamos a explicar ahora, pero sí lo pueden encontrar en los artículos, en la bibliografía, donde yo explico con muchos ejemplos qué es lo que podemos hacer. Una buena técnica también para los traductores, ¿no? Esto de agrupar las metáforas según los campos. Exacto. Y si te acordás más rápido cuando tenés que... Qué buena idea, Carmen. Eso que es todo para interpretar. Para interpretar. Otro, por ejemplo, recién decíamos el campo de la salud. Después tenemos el campo de la mecánica. Sí. Entonces tenés, por ejemplo, desaceleración de la economía, recalentamiento, la economía despega, el motor del crecimiento mundial, el engranaje de la maquinaria, la locomotora. El enfriamiento económico, dinamizar, y podríamos estar mucho más tiempo. Y este de la luz también estaría vinculado con los autos, ¿no? Y la luz podría estar... Luz alta, luz baja. Sí, podría entrar dentro de la metáfora de la mecánica. Vos sabés que hay todo un debate filosófico en relación a los dominios fuentes de la salud y de la mecánica que ha llevado a mucho estudio. La metáfora que se utiliza para la mecánica en general tiene que ver con un equilibrio. Los que utilizan las mecanicistas, se llaman así las metáforas mecanicistas, dan a comprender, son más ortodoxos. A cierta situación, cierta respuesta, como una mecánica, algo mucho más previsible. En cambio, a lo mejor, aquellos que no son tan ortodoxos en la forma de ver el comportamiento económico, pueden recurrir más a las metáforas de la salud, donde hay mayor imprevisibilidad. Entonces, es importante que nosotros como traductores no cambiemos los campos. Claro. Uy, qué interesante eso. Hay una metáfora a estar atento. El de la física, resiliencia, volatilidad, la burbuja, los animales, el bull market, el bear market, que acá no tenemos esa metáfora en español, pero que sí se responde el bear market es el mercado bajista, es un osito que se haga zapa, y el bull market es un mercado alcista, que es el toro con sus cuernos. Claro. Todo tiene que ver con expresiones y situaciones y experiencias de la vida cotidiana. La jardinería, podar el gasto, por ejemplo. Claro. Los animales, ya hablamos. Hoy, por ejemplo, estaba leyendo en el New York Times para hablar de la economía de China y de la guerra comercial que tiene con Estados Unidos. El título del artículo Duerme el gigante para hablar de China. De China, claro. ¿No es cierto? Entonces, la profusión están en todos lados. Nosotros tenemos que saber que se estructuran, que se organizan en campos y aparte, las letras, por ejemplo, las letras del abecedario para hablar del ciclo económico. Entonces, podemos hablar de una recuperación económica en forma de U. Ay, sí. Claro. Porque la forma de la U indica cómo se va a recuperar. O una economía que tiene un ciclo económico que refleja la W. Entonces, ¿por qué? Porque estamos ahí con distintas oscilaciones y fluctuaciones. O una economía cuyo ciclo económico refleja la L, donde de pronto hay una caída y la recuperación no aparece. entonces, digamos que la metáfora sirve también porque de alguna forma, como decía Nietzsche, es donde anidan las verdades, las verdades del ser humano. Entonces, en estas metáforas también anidan los contenidos, inyectar liquidez, secar la plaza, cerrar el grifo de la emisión, el agua. Entonces, yo voy estructurando mis campos y a partir de eso puedo organizar algo que en principio parecería que es caótico, pero no lo es tanto. Sí, y hablando de estructurar y organizar un poco todos estos vastos conocimientos, Sandra, vos tenés este glosario editado que nos comentaba Karina hoy. Contanos un poquito de esto, cómo fue gestar esta obra tan importante, tan útil y dónde lo podemos encontrar los traductores. El glosario surge, bueno, estábamos con Victoria Rodil y trabajábamos mucho en temas de traducción y leíamos mucho material del Economist y veía que aparecían estas metáforas dentro de ciertos campos y que había cierta estabilidad en tanto a los campos que se usaban. Después veíamos que eran otras que no había, no tenía tanto correato con los campos pero que eran permanentes, muy creativas, muy frecuentes a su vez y que nos dábamos cuenta lo útil que era para los alumnos a la hora de hacer una traducción directa o inversa para evitar la traducción marcada, para poder usar estos idioms, usar estas expresiones y entonces, bueno, nos propusimos armar el glosario con un formato de estudio donde aparece la metáfora aparece el posible significado porque la traducción está inscripto en el texto entonces la traducción va a estar inscripta en un texto determinado pero sí un posible significado pusimos al estilo de los collocations dictionary y todos los sintagmas o sea, cómo se van combinando esas metáforas con distintos sustantivos o adjetivos según el caso y después explica si se usa como verbo como sustantivo como adjetivo pusimos ejemplos es un trabajo que nos llevó mucho tiempo pero que siempre con vistas al alumno para que el alumno aprenda estudie es un diccionario como dice Kiesa que amablemente nos prologó la segunda edición ampliada es para leer para leer ya que mencionas al doctor Kiesa que hizo el prólogo quería citar acá una frase que colocó que es muy parece muy similar a lo que yo sentí cuando hablabas de todo esto porque son cuestiones de las que uno no es consciente entonces el doctor Kiesa dice encontraremos en el glosario una fuente renovada de ideas y un estímulo para nuestra percepción en la comprensión redacción o traducción de textos del área económica o financiera es un poco así ¿no? eso es lo que entendí muy bien la intención después cuando vayamos a traducir y bueno es la vida la rapidez los plazos cortos pero si yo tengo un buen cimiento de donde agarrarme comprensión expresiones sinonimia distintas posibilidades entonces va a ser mucho más fácil y lejos de ser un trabajo en la traducción digo que puede ser denso y complejo puede llegar a ser creativo totalmente el poder establecer estas relaciones a partir de y generar un texto cohesionado coherente que funcione como acto de comunicación buenísimo y donde podemos encontrar este glosario y el glosario está en el colegio de traductores y el glosario también se vende en el museo social argentino en el departamento de investigación bien y se viene el formato ebook o todavía no tenemos con victoria muchas ideas tenemos muchas ideas muchas ideas lleva tiempo esto que me decías como se hacía es un trabajo que la primera versión nos llevó seis años y después tardamos diez años para la ampliada ahora estamos con otros proyectos en relación a esto es inabarcable e inagotable sí me imagino pero bueno también es tan motivador pero es muy motivador es muy motivador y además te digo que es muy útil para los traductores entonces te digo que siéntanse totalmente recompensadas con eso porque muchísimas gracias es de suma utilidad para los traductores nosotros lo hemos disfrutado lo disfrutamos mucho haciéndolo descubrimos porque implica leer hacer todo este rastrillaje terminológico leer distintas fuentes distintos tipos de revistas y recordar también algo que no dijimos pero es importante que las metáforas se utilizan para la comunicación entre expertos y para el público en general entonces hay distinta direccionalidad y también distintos tipos de metáforas en función de quién va a ser la persona que va a leer el texto y eso también es un elemento a tener en cuenta totalmente y hablando de leer Cari hoy tenemos a Roberto si vamos a hablar con Roberto de nuestra biblioteca de nuestro espacio que se denomina Entre Libros Entre Libros el espacio de la biblioteca del colegio hola Roberto hola chicas buenos días buenos días estar nuevamente en el programa y bueno saludo especial para la invitada para Sandra Ramaciotti bueno aquí estamos como siempre aportando alguna información de interés para traductores a ver a ver que nos trajiste hoy bueno yo quería comentar un par de artículos que tienen que ver con ponencias realizadas en congresos que tuvo el colegio hace unos años en los cuales participó la traductora Sandra Ramaciotti uno se titula las metáforas en el lenguaje de la economía y es un trabajo que presentó en el cuarto congreso latinoamericano de traducción interpretación que se realizó en el año 2012 en este trabajo analiza la autora en primer lugar las razones por las cuales se utiliza este tipo de recursos o sea las metáforas y en segundo lugar las clasifica tomando oraciones y frases en inglés y en castellano y bueno y después va delineando los desafíos que se plantean para los traductores ya que muchas veces resulta complicado proporcionar equivalentes pragmáticos en la lengua de llegada y bueno y la frase puede perder el potencial del original ¿no? claro bueno ese texto está en línea en la biblioteca del colegio y se puede encontrar en la página web en el catálogo en línea otro trabajo de Sandra Ramaciotti es el análisis del discurso reconocimiento de metáforas terminológicas en el lenguaje económico financiero este lo presentó en el primer congreso internacional de traducción especializada también organizado por el colegio en el año 2006 y aquí este habla de la comprensión de textos para su posterior traducción dice que implica la representación del significado de un discurso ¿no? y que la misma puede incluir ideas inferidas por el lector y además de las que están expresadas en el texto y aborda en ese trabajo este el siguiente estudio que es el de la metáfora lingüística comenta no es más que un proceso de identificación técnica del lenguaje metafórico en el discurso y permite lograr una mejor representación del significado bueno para aquellos que les guste ahondar sobre este lenguaje de economía este los artículos están disponibles para que los puedan utilizar y por último si tengo un minutito si si tenés Roberto bueno quiero comentar que tenemos este tanto en la biblioteca como en la librería del colegio un libro que se titula glosario económico financiero que también fue escrito por Sandra Ramaciotti y en este caso también por María Rodil y este glosario económico uso metafórico de voces es un diccionario bilingüe de economía y finanzas y va del ingreso al español lo interesante de esta obra es que también tiene un prólogo del traductor Ricardo Quiesa y él comenta en este trabajo Ricardo comenta que dice que este glosario está concebido y diseñado como un recurso innovador entre las herramientas bilingües disponibles para por su sistematización de uso figurado concentro en la metáfora y con una amplia cantidad de voces propias de la macro economía y dice que en esta segunda edición es interesante la inclusión de un listado de voces por campo conceptual y comenta finalmente lo cual invita al lector a recorrer distintas entradas vinculadas con imágenes de un mismo dominio fuente a la manera de una rayuela con múltiples posibilidades de acceso la verdad que es un trabajo muy interesante que interesante Roberto sí el índice de voces al final y que está disponible para la consulta en la biblioteca o aquellos que quieran adquirirlo en la librería del colegio le recordamos que estamos de lunes a viernes de 9 a 18 horas perfecto y a qué dirección electrónica se pueden comunicar quienes quieran consultarte algo pueden escribir a biblioteca arroba traductores punto oro punto ar bueno Roberto muchas gracias hasta la próxima bueno un gusto estar con ustedes hasta luego y así pasó por entredichos el licenciado Roberto Servidio responsable de la biblioteca de nuestro colegio de traductores públicos de la ciudad de buenos aires Valhuter un nuevo concepto en librerías narrativa libros universitarios infantiles filosofía guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo sellos editoriales de España México Argentina y Chile Avenida Santa Fe 1685 Recoleta www.valhuter www.valhuter.com.ar www.valhuter.com.ar Valhuter la librería buscalos en Facebook Valhuter Libros Gym Pass es el beneficio que otorga el colegio de traductores públicos de la ciudad de buenos aires que permite a los matriculados acceder a más de 1750 gimnasios estudios y centros de fitness y a más de 900 clases y actividades en cualquier lugar del país o en cualquiera de los 48.000 centros adheridos en 14 países de América y de Europa Para más información sobre el funcionamiento del beneficio y los planes disponibles para el matriculado consultar en www.gympass.com.ar Así te contábamos todos los títulos que tenés en la biblioteca del colegio y en la librería y demás y viste después que estás mucho tiempo sentado leyendo tenés que hacer gimnasia ¿no Cari? Sí, sí, sí por eso tenemos a los amigos de Gympass Nuestros amigos de Gympass aquí tenemos todo en entredichos y tenemos la gratísima compañía de Sandra Ramaciotti que hoy nos está contando mucho sobre el tema del uso de vocablos metafóricos para poder traducir términos relacionados con la economía las finanzas y decíamos que Sandra es docente ¿no? en varias universidades y te queríamos preguntar Sandra ¿qué qué consejo tenés para los traductores y también para quienes quieren desempeñarse como intérpretes ¿no? porque me imagino que debe ser distinta la capacitación o las herramientas que tenés que manejar si tenés que hacer una interpretación por ejemplo eso es interesante eso es interesante en primer lugar como formación base que es lo que yo les decía que buscábamos con este glosario que es un glosario de estudio de trabajo de la lengua ¿no? es tratar de incorporar tratar de encontrarle cierta lógica establecer como decíamos antes una relación con el texto siempre les digo a los alumnos hay que leer el texto pensando como cuando es un traductor o intérprete si yo tuviera que traducir esto hoy ¿lo traduciría así? como lo estoy leyendo si tuviera que traducir esta palabra esta frase ¿la traduciría así? o usaría otra expresión más calcada menos idiomática si la respuesta es esa ese es el término o esa es la frase que yo tengo que tratar de marcar de estudiar para luego poder recuperar y utilizar en una traducción entonces es hablar con el texto haciendo un análisis como les decía recién de distintos planos el plano léxico que es el que hoy nos convoca también el plano sintáctico pero digamos ir tomando conciencia no solo leer porque cuando uno lee y entiende no se detiene en cambio si vos bueno decís bueno capiar la tormenta ya lo entendí pero si vos decís mira que frase interesante esto en algún lugar lo tengo que registrar tengo que asentarlo para poder recuperarlo en una futura traducción esto como primer consejo ser más analítico muy analítico cuidadoso leer y decir mira que interesante como expresó el tema de mantener la economía a flote yo no lo hubiera dicho y como será en inglés empezar a tablar siempre digo lo mismo un diálogo con el texto para poder luego utilizarlo cuando sea necesario el intérprete por otra parte necesita la inmediatez entonces es cierto que a lo mejor no tenemos tantas posibilidades de buscar de encontrar la frase exacta en el momento por eso es muy importante sí estudiar memoria memorizar memorizar y memorizar y memorizar para que salgan automáticamente entonces cuando sale en el momento yo sé que esta es la palabra claro ¿entendés? y eso es una satisfacción enorme y eso se nota la audiencia el público presente lo percibe porque te da seguridad entonces si yo voy a hacer una traducción de tal o cual área saber que va a tener una terminología especial que va a tener metáforas particulares que van a corresponder a la cultura empresarial de determinada organización ser capaz de captar todo eso para poder transmitirlo en mis traducciones o en mis interpretaciones la técnica es otra el tradutor tiene un poquito más de tiempo para buscar para buscar para investigar para recuperar para encontrar en su memoria de largo plazo el intérprete va a tener que recurrir a la memoria de aquella que ya quedó impregnado en las horas de estudio previo y me parece que el intérprete también tiene que practicar todos los días aunque no tenga que hacer interpretaciones y como le digo a los alumnos todo el tiempo hacer el ejercicio traducir 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 al inglés al español al inglés al español para que ese ejercicio se mantenga activo estás escuchando por ejemplo al nuevo ministro de economía anunciando las medidas ya tengo que ir pensando como yo eso lo diría y lo que le digo a los alumnos porque yo lo hago es escuchar programas de radio de televisión entrevistas expertos y demás con un cuaderno a mano y anotar y anotar esas expresiones y después tomarse el tiempo y decir bueno esto lo voy a buscar y lo voy a aprender y me lo voy a aprender que buen ejercicio y ese cuadernito lo llevo por la vida lo voy leyendo o si no es un cuaderno lo anoto en mi celular con el ipad lo anotas con el ipad de donde fuere y cuando llega el momento maravillosamente la palabra aparece está ahí claro claro sí es otra forma de capacitación pero también ejercitación que el alumno sepa a ver uno puede en una clase de lengua de traducción cumplir con los contenidos y enseñar los contenidos específicos pero todos los profesores estamos enseñando a aprender entonces ese es el trasfondo de todo lo que ese es el trasfondo este es el verdadero objetivo enseñar a aprender este aprendizaje permanente y dejarle al alumno estrategias y técnicas para que luego siga esa capacitación permanente y constante entonces cuando leen un texto como yo les digo marquen subrayen escriban memoricen trabajenlo es preferible leer poco o menos pero a profundidad que mucho que también sirve pero sirve para distintas cuestiones en función de recuperar terminología a la hora de una traducción interpretación esta lectura intensiva es realmente de mucha utilidad sí y ya hablando un poquito más desde la formación académica en sí vos estás dando clases en la UCA en una especialización abrió la especialización de inglés empresarial y bueno fue muy linda la experiencia porque nosotros bueno como también en las otras clases tratar de darle a los alumnos materiales auténticos textos que hemos tenido que traducir situaciones de la vida real y es muy gratificante ver como a partir de esta metodología y el trabajo de este tipo de expresiones lexicalizadas y metáforas se puede realmente mejorar mucho la competencia traductora verdaderamente yo le quería preguntar a Sandra porque es algo que hablamos siempre acá en el programa si la especialización llega a uno o uno busca una especialización ¿cómo fue que te empezaste a dedicar como traductora a esta rama de la economía y las finanzas? claro es tal cual o llega o la busca claro si es algo que hablamos en muchos programas yo siempre les cuento a mis alumnos no es que yo lo elegí me empezó a resultar fácil entonces yo estudiaba y me daba cuenta de que ya en la facultad cuando me tocaban estos temas los recordaba los comprendía más que otros me resultaba entonces me eligió a mí claro entonces como empiezo a notar que tengo mayor memoria retentiva para estos temas que comprendo con mayor facilidad estos temas que otros que me resultan un poco más áridos o más difíciles hay que tener una actitud para estos temas lo que yo le digo a los alumnos es que ellos tienen que estar atentos todos alumnos y egresados también porque nos sorprende la especialidad muchas veces que no hay que cerrarse que uno dice bueno no porque a mí y a lo mejor empezás a estudiar materias nuevas que están en el currículo de estudios en los programas universitarios y empezás a darte cuenta sin saber por qué que tenés cierta facilidad claro uy que bien que estoy en la traducción médica que bien que me sale esto pasa mucho con la traducción jurídica que hay chicos que son increíblemente buenos que tienen un talento innato es decir que bien y dentro de la traducción jurídica campos específicos claro que los hay por supuesto entonces yo siempre les digo tienen que estar atentos a aquello que se nos ha dado claro que a veces uno no lo conoce hasta que no nos llega me encanta Sandra es una docente nata totalmente y hasta en cómo se expresa y la claridad de las ideas gracias sí es así y es un gran consejo este no de estar atentos y creo yo que la lucecita que se te prende cuando algo te gusta exacto es un indicador muy importante es un indicador que te resulte fácil que por alguna razón lo comprendes naturalmente y te encontrás por ejemplo en la facultad o en un posgrado explicándoselo a tus compañeros claro esa es otra luz y después como vos decís que fluya como el agua Sandra vamos a usar metáforas metáforas del agua si vos sentís que te vas a hundir o que naufragaste no no ahí no esa no es la tuya ¿no? pero bueno si la verdad que me encanta me encanta esto del uso metafórico porque además yo insisto como te haces inmediatamente la imagen entonces eso te queda lo aprendes para siempre del mundo animal estuvimos hablando del mundo animal del bull del bear bueno esta metáfora extendida que les conté de los hipopótamos y los elefantes y el elefante blanco tan gráfica hablamos del clima también hablamos de las plantas y la jardinería el agua es el dinero es agua entonces hay una gran cantidad de metáforas con el agua la guerra chicas la guerra metaforiza muchísimo que también se utiliza mucho en el marketing que yo tengo un trabajo hecho y en medicina también las máquinas como dijimos hoy la física los deportes la arquitectura el pilar la piedra angular la protección la reestructuración el cornerstone el cornerstone ¿te acordás? ahí está son interminables la navegación que dijimos hoy la idea de transitar por un camino la economía tambalea la economía va rápido va lento entonces los colores en fin es tenemos para otro programa tenemos para otro programa pero lamentablemente este se nos terminó realmente un lujo un lujo Sandra muchas gracias y un placer muchas gracias a ustedes por haberme invitado un placer un placer por favor el placer fue nuestro y seguramente de todos nuestros oyentes que deben ser muchos alumnos tuyos o ex alumnos tuyos muchísimas gracias y siempre bienvenida aquí a Entredichos muchas gracias Mauricio nuestro operador Leticia Martínez es nuestra productora le mandamos un fuerte abrazo a Elisa que hoy no la saludamos hoy no la saludamos no está con nosotros hoy hoy no pudo venir pero bueno será la próxima y muchas gracias a todos nuestros oyentes que siempre están ahí en www.conceptofm.com.ar y gracias a nuestros auspiciantes hasta la próxima chau auspician este programa Veiga González y Asociados consultores y auditores llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154 la solución para sus problemas contables e impositivos agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús donde educar es formar intelectual afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura Instituto Casa de Jesús www.casadejesus.edu.ar Esto fue Entredichos el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires